Tengo toda la autoridad moral para ser gobernador, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 5 de julio. Habrá sentido de la autoridad, no autoritarismo. En mi gobierno habrá sentido de la autoridad, pero de ninguna manera, jamás, ejercicio autoritario, aseguró luego de afirmar que es entendible que haya lucro en las sociedades mercantiles. Siempre voy a respetar las críticas, pero también a exigir que se informen los hechos como ocurrieron y se evite editorializar sobre los mismos. Yo pido un periodismo responsable que parta de principios éticos y se dé muy respetuoso de las opiniones, por convicción personal, pero también por mandato constitucional, de tal manera que los medios tendrán la oportunidad de desarrollarse y contribuir en esta nueva etapa de Tabasco, manifestó Arturo Núñez. Tabasco exige explicación a Roy Campos. Por otro lado, consideró que Roy Campos le debe una explicación a Tabasco, porque mientras el día de la elección siete encuestadoras decían que yo ganaba con un margen de entre 3.5 y 8 puntos de diferencia, Mitofsky le dijo esa noche a Televisa que no había manera de decidir quién resultaba triunfador y crearon incertidumbre que más bien pareció al vaso mediático. No es la primera vez que sale con ese tipo de situaciones y lo preocupante es que esa declaración en cadena nacional pudo haber puesto en riesgo la estabilidad política y la paz en Tabasco. Sin embargo, yo sabía que había ganado y por lo tanto conmino a Roy Campos a que nos explique por qué salió a decir lo que dijo. Pues no era menor el daño que pudo haber provocado en la entidad, exigió. Agradeció la decisión de los tabasqueños de vencer el temor y lograr la alternancia, la cual nos tiene que beneficiar a todos. Y aseguró que no defraudará a los tabasqueños pues encabezará un gobierno de respuestas concretas y cuando no las tenga estaré lleno de razones para explicárselas, pues no ocultaré información. Todos estos años me he preparado para ser gobernador, no como una obsesión, sino como un proyecto de vida que he cultivado para hacerlo de la mejor manera. Yo no he venido a ver qué me llevo de Tabasco, sino a aportarle toda mi experiencia para sacarlo del estancamiento en que se encuentra, afirmó finalmente.